como estatua de sual mirando hacia el pasado no, 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 si traemos algo que comentar Víctor Luis Santillán tiene instrucciones de soltar todo el demonio que trae en el cuerpo, por cierto creo que hasta culebras se salieron en los análisis de sangre, ranas, tepocates y qué víboras prietas hasta mañana me van a dar los resultados hasta mañana tengo que ir a ver qué pasó y pero pues no me han mandado a hablar, no ha llegado ninguna los hombres de blanco no han llegado por mí ¿qué andas? ¿cómo andas del radar derecho? ya mejor, fíjate ahora sí, ya como que me faltaba como que, no, no sé, traía algo hay como una epidemia, mucha gente trae broncas con los oídos ¿tendrá algo que ver el clima? ¿tendrá algo que ver ahí las condiciones en el frío? en mi caso son los Q-tips fue la comidilla del día y todo bien tu nota exclusiva relacionada con esto, este perro policía Ciro, ¿cómo se llama? perro, Ciro y Lásker pero ah, fueron dos, fueron dos sí, sí, Ciro y Lásker pero Ciro es el violento sí, Ciro Ciro es el ya carismático agarraron a unos ladrones ahí van rumbo el sentinela corriendo imagínate, imagínate unas fieras atrás de ellos imagínate cuando cuando se abandonaron el automóvil los delincuentes un cinasilverado que habían robado intentaron esconderse como lo comenté ya ayer en un canal abastecedor en un canal de riego ubicado en la zona los policías ni siquiera tuvieron que meterse ¿no? mandaron a los a los oficiales caninos y quienes pues lo buscaron trematorrales entre toda la zona hasta que lo sacaron a punta de mordidas eso nomás se había visto en películas ¿no? en películas norteamericanas pues es poco común que lo salgan que utilicen a los perros ya ha habido otros ya ha habido ya ha habido otros incidentes similares en los que hoy la juría ahí está ahí está Ciro la juría está mandando saludos Ciro compañero no comentando a todos los niños porque ya es que los niños les gustó mucho estos animales bueno no ha habido otras detenciones de los elementos de la unidad canueve incluso han desarmado personas han desarmado individuos con cuchillos con pistolas incluso corren y se lanzan a los brazos lo curioso es que bueno como ya es conocido el perro Ciro pues es un poco más violento pues si estos malandrines se ponen truchas lo llevan al banquillo de los acusados ¿no? a Ciro en el marco del nuevo sistema de justicia penal porque utilizan la violencia no se usa la violencia en las capturas ah pues sí pero nomás son rasguños están poniendo la cara de pavor estos ladrones ¿no? ladrones de vehículos el daño psicológico que les queda en los periódicos por lo menos reina de la radio que están en los controles técnicos la chacha en la 105.9 y armida partida echándonos la mano en la 1050 AM que más que más tenemos por ahí estimado te encontraste ayer a los víctores por hoy eh no van a dar conferencias creo me platicaron van a dar conferencias por todo el estado y en un descuidado internacionalmente déjame ver como se oye el audio no no me platicaron ahí como estuvo la situación no hay víctor donde está aquí ya no se ha dicho nada ¿no? sobre ya no ha habido más solicitudes en registro civil sobre personas que quieren contraer nupcias que quieren casarse por la vía civil eh no fíjate yo el otro día me di una vuelta por ahí por el pero creo que hasta el abogado se anda divorciando ¿no? si fíjate por ahí no es brindico no es brindico creo que que le he dedicado un vaciado tiempo a este asunto de la de promover las bodas gay las bodas de patrimonio de un solo de personas de un solo sexo que al parecer ya hasta problemas ahí maritales tiene porque pues bueno dice que ojalá que los arreglen no mi estimado ojalá que no y que pues que todo se resuelva ya ha logrado ahora si el asunto este del primer matrimonio pues que ya se se le baje un poco más la chamba y la atención ahí al 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 a José Luis Márquez a ver al licenciado y pues bueno se resuelva ahí las unas las situaciones pero se lo comentaba a unos compañeros no 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 es nada que que yo creo que gente muy dedicada tiene esa situación de cualquier que les digo ¿cómo le dicen? Workaholic Workaholic que demasiado le echan demasiado tiempo al trabajo y luego sobre todo cuando cuando eso me ha tocado incluso tengo un compañero que es un amigo mío de la infancia que es licenciado oye dice que ¿en qué? licencio en qué porque hay licencio en todo ah derecho pero no sé pues son situaciones estas de terrenos y toda esta situación y lo que comenta es que son muy las úlceras en el estómago por las por la cuestión de que que te vas corrido no comes y aparte los corajes se dice que también hay muchas hay el lector le dijo es que mis clientes número uno son aquí los licenciados porque tienen mucha situación de los abogados los abogados por problemas gastrointestinales y los periodistas no yo creo que sí pero fíjate en una ocasión hablando precisamente hace poco de Víctor González de que en paz descansen nuestro compañero que la primera vez que se sintió me decía ¿quién? Víctor González de televisión una vez me dijo ¿sabes qué? dijo a mí también me dicen que hay que ponernos a dieta dicen eso de que come uno donde quiera y a la hora que sea y yo le decía le decía a una compañera de trabajo le digo oye que a Rosamaría le decía oye que hay que ponernos a dieta porque pues no, no, no el que sí el que sí el que puede quiere el que quiere puede si se puede comer sano yo le decía que no pues se te hace estómago como de chivo el reportero come donde cuando hay y donde hay está señalando que son unos muertos de hambre los reporteros no, no, no al contrario es de más o menos de lo que entendió a veces me siento ofendido no, no, no me voy de esta mesa el chivo tiene que comer cuando hay chance o sea en lugares en la calle en los restaurantes donde sea se tiene que curtir ese estómago generalmente recurren a los taquitos de guisado ¿no? sí, sí con el view con el view con el view con el alcance de sus bolsillos exactamente incluso hasta piden piden ahí cosas pues estamos alados aquí ¿no? Santiago estamos alados porque por la riqueza ¿qué más compadre? el dengue el dengue es muy creativa es muy creativa la chacha detectan 79 casos de tuberculosis 79 casos de tuberculosis nada más en enero y febrero ¿no? dos meses es algo delicado Baja California se mantiene en primer lugar a nivel nacional de incidencia de casos de tuberculosis y Tijuana es la ciudad donde se registra la mayor concentración de casos de este padecimiento pero estos 79 casos son en Mexicali 69 67 de ellos corresponden al tipo pulmonar que se contagia pues es otro es otra pues luz roja luz roja ¿no? en materia de salud con mucha bronca hay que averiguar qué está pasando ¿no? y lo curioso es que bueno en cualquier enfermedad los doctores no se pueden obligar a llevar un tratamiento o sea no te pueden no hay nada que te obligue o sea si el paciente no quiere tratarse no se trata y sigue contaminando exactamente ese es el no respeta capas sociales ¿no? de ninguna manera incluso hasta bueno tiene que ver con la situación ahí de ¿cómo se llama? de encierro también tiene que ver mucha gente que trabaja en lugares encerrados o que está durante mucho tiempo encerrado es muy proclive a esto ¿qué quiere decir que la chacha puede encontrar todo el colosio porque está en la cabina cieca generalmente pues si estuviera con muchas personas sí otro dato interesante es que bueno además de Baja California que es el líder en este tema en el país el segundo lugar es Sonora y el tercero es Nayarit entonces prácticamente es una cuestión de zona es toda la región es un círculo círculo negro ¿no? exacto círculo grado le dicen a los narcos ¿cómo le pondríamos a este círculo sanitario? el círculo azul nada no círculo no se van a emocionar los panistas es un punto ¿no? lo que dicen Nayarit Sonora y Baja California es ahora sí que el lugar donde se concentra el mayor problema de tuberculosis pues en el país Baja California junto con Sonora y Nayarit de acuerdo con las estadísticas nacionales presentan la mayor incidencia y mortalidad por este padecimiento con una tasa de 5.78 por cada 100 mil habitantes mientras que a nivel nacional la media es de 2 mil por cada 100 mil la doctora Yanisei Espinosa Castro muy joven aquí aparece su fotografía en el Gran Dario Regional Mexicano jefa de la jurisdicción de servicios de salud arrancó ayer una serie de actividades que se llevarán a cabo durante todo el mes de marzo que ha sido declarado como el mes de la de la lucha contra la tuberculosis debido a que la celebración del día mundial de la lucha contra el padecimiento es el 24 de marzo ¿traías algo? sobre todo porque es un tema de que ya no se hablaba Víctor o sea no había mucho y de la lepre y hay lepre en Baja California y ya se están detectando cosas que bueno que señales también eso de la lepra son temas que ya habíamos considerado muertos ya se preocupaban por la riqueza y incluso la englobábamos solo en la zona poniente de la ciudad y pues bueno están brotando otros problemas y que si no se controlan pueden terminar siendo un problema grave ¿no? Hablando precisamente de ese tema de la riqueza el otro día platicamos con Rigoberto Izarraraz el doctor Rigoberto Izarraraz Hernández él es director de servicios de salud en el estado y nos comenta que van a venir caballos allá de Atlanta para tomar muestras de pulgas bueno pulgas garrapatas apenas exactamente pues se supone que ya habían venido incluso hasta andaba un cubano aquí no sé qué pero se supone cuál es la idea cuál es la idea se supone que las garrapatas de Mexicali están plenamente ya analizadas pero van a ver qué tanta cuántas por así decirlo qué tanta cantidad de perros o qué tanta cantidad de las pulgas de Mexicali digo de las pulgas de las garrapatas de Mexicali están contaminadas cosa que se me hace medio extraño pero bueno dicen que si van a venir a hacer un estudio más profundo acerca de por qué se produce y lo curioso es que nada más sea el brote exagerado aquí pues en Mexicali es lo que comenta el doctor Rigoberto Iserralaz precisamente vienen a eso a estudiar y ver junto con nosotros un estudio de cuál es la prevalencia de riquexiosis en las garrapatas y de garrapatas en los perros de la ciudad de Mexicali ya una vez que tengamos estos datos con nosotros en la población en la población en la planta es lo que ven comenta y bueno si ven si ven en unos días a unos gringos correteando perros pues ya saben son de bien de Atlanta bueno si usted es militante del partido revolucional institucional hay dos hay dos delegaciones federales vacantes la delegación regional del instituto mexicano del seguro social que abarca hasta San Luis todo Baja California y hasta San Luis Río Río Colorado hay que recordar que falleció falleció esta semana la semana pasada Roberto al cide Roberto Valtrón Rivera quien pues desde el 2013 era delegado desde marzo del 2013 era delegado del instituto mexicano del seguro social como batalló con su enfermedad con la lo mirábamos este muy muy flaco no muy esquelético con su gesto con un rictus de dolor al cide Roberto Valtrón Rivera pues está cefala también también le dieron bueno se fue se fue ya se fue concentrada la ciudad de México Fernanda Villafranca Aguirre quien fue quien fue delegada de la Sedatum también la 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 conapesca perdón la conapesca tiene aquí en Baja California el subdelegado también está cefalo según a ellos que estudiamos en este momento bueno pues a Shamba a Shamba por ahí no te gustaría no te gustaría entrar ah no no hay nadie en 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 Sedatum en Sedatum se acaba de ir se acaba de ir acuérdate que hubo entró Jesús Murillo Karen es el nuevo es el nuevo titular secretario de esta de esta importante dependencia que se encarga de asuntos territoriales de que se encarga la Sedatum es una o te hagan mal parado no pero es una dependencia muy extraña porque se dedica a lo que también infraestructura estuvieron el año pasado promocionando sobre todo en las cuestiones de complejos habitacionales como el infonavit los los que estaban acá por el seguro los multifamiliar ahí había un recurso para la gente que para los para la gente que vivía en condominios que pudieran arreglar esos condominios y que pudieran hacer áreas verdes y inyectarle una buena lana pero eran complejos habitacionales cosas que son muy raros aquí pero si se dan como en el infonavit cucapá y de repente hasta también tienen que ver con vialidad está muy extraña esta de la de la Sedatum pero sobre todo si infraestructura rugidos rugidos para Rodrigo y David Maldonado que van tromboacaléxico y vamos al primer corte el gobernador del estado refrendó con autoridades y sectores productivos la cruzada por el empleo y el crecimiento económico de Baja California para así crear más oportunidades de desarrollo para los Baja Californianos con esta acción se contempla como meta para este 2015 generar 55 mil nuevos empleos en todo el estado y continuar siendo líderes a nivel nacional seguimos trabajando en brindarte las oportunidades que fortalezcan tu economía familiar gobierno del estado el gobernador del estado refrendó con autoridades y sectores productivos la cruzada por el empleo y el crecimiento económico de Baja California para así crear más oportunidades de desarrollo para los Baja Californianos con esta acción se contempla como meta para este 2015 generar 55 mil nuevos empleos en todo el estado y continuar siendo líderes a nivel nacional seguimos trabajando en brindarte las oportunidades que fortalezcan tu economía familiar el concepto de internet empresarial es muy simple conecta internet dedicado a empresarial cuenta con un servicio de banda ancha simétrico con el personal capacitado y certificado para brindarle el mejor servicio las 24 horas del día los 7 días de la semana reducimos la brecha digital llevando el internet hasta ti direcciones IP públicas fijas y contratos libres de ataduras contáctanos conecta internet dedicado a empresarial el gobernador el gobernador del estado refrendó con autoridades y sectores productivos la cruzada por el empleo y el crecimiento económico de baja california para así crear más oportunidades de desarrollo para los baja californianos con esta acción se contempla como meta para este 2015 generar 55 mil nuevos empleos en todo el estado y continuar siendo líderes a nivel nacional seguimos trabajando en brindarte las oportunidades que fortalezcan tu economía familiar el gobernador del estado refrendó con autoridades y sectores productivos la cruzada por el empleo y el crecimiento económico de baja california para así crear más oportunidades de desarrollo para los baja californianos con esta acción se contempla como meta para este 2015 generar 55 mil nuevos empleos en todo el estado y continuar siendo líderes a nivel nacional seguimos trabajando en brindarte las oportunidades que fortalezcan tu economía familiar más de mil niños fueron beneficiados con estímulos educativos del programa una capital que impulsa la educación que entrega el vigésimo primer ayuntamiento de mexicali a través del DIF municipal el objetivo de este programa es ofrecer una alternativa a niños de bajos recursos económicos para que terminen su educación primaria fue en el centro de desarrollo humano integral centenario donde se realizó la entrega de estímulos correspondiente al primer trimestre del año el evento estuvo encabezado por la regidora Carmen Alicia Arámbulo León quien invitó a los niños a poner mucho empeño en sus estudios para cumplir sus metas y contribuir a un mejor mexicali la directora de DIF municipal María de los Ángeles Romero Flores destacó que gracias a la gestión del alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa se continúan entregando sus apoyos económicos a las familias mexicalenses más de mil niños fueron beneficiados con estímulos educativos del programa una capital que impulsa la educación que entrega el vigésimo primer ayuntamiento de Mexicali a través del DIF municipal el objetivo de este programa es ofrecer una alternativa a niños de bajos recursos económicos se reportó desde el puerto de San Felipe Damián López Bejarano para decir que le gusta mucho el programa Radiorama Noticias aviéntale un rugido ahí está el rugido dedicado para Damián López Bejarano con efecto así como de precisamente San Felipense se empieza en lucha sigue más cara en el puerto de la gasolina poquito más cara te acuerdas que andaban con manifestaciones y bloqueando estaciones de servicio etcétera es una nota de Martín Bujorquez que aparece hoy en la página 5 aquí abajito de la estampilla de los búfalos en el mexicano pese al incremento del precio de los combustibles en la ciudad de Mexicali se insistirá en que sea igual más barato para los consumidores citadinos así lo dijo la Presidente del Frente Cívico San Felipense Denise Sánchez Romero al informar que en San Felipe cuesta la gasolina magna 13.57 y en Mexicali quedó en 11.93 pues si todavía todavía marca la diferencia correspondiente agarraron agarraron en el municipio de San Pedro Nebolión a Omar Treviño Morales uno de los fundadores de esta organización criminal conocida como Los Zeta Vía exactamente hermano de Miguel Treviño Morales conocido hace unos años como el Zeta el Zeta 40 es una nota de proceso que nos topamos aquí ahorita Omar Treviño Morales el Zeta 42 líder máximo del cártel de Los Zetas fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina y Armada de México a la madrugada de este miércoles en el municipio de San Pedro Omar sustituyó como jefe de la organización criminal a su hermano Miguel Treviño Morales el Zeta 40 quien fue capturado el 15 de junio del 2015 perdón 2013 perdón aquí estaban 15 de julio del 2013 en el municipio de Anáhuac después de que tomara el control total del emporio de la droga tras la muerte de Heriberto Lascano Lascano conocido como El Lasca y que fue abatido el 7 de diciembre del 2012 de acuerdo con los reportes el Zeta 42 quien es originario de Nuevo Laredo Tamaulipas fue capturado a las 4 horas en una residencia ubicada en el 514 de la colonia Fuentes del Valle gracias a un operativo en el que participaron varias decenas de elementos no hubo disparos en la detención pues bueno no es otra captura mucho más discreta pese a que la organización criminal de los Zetas es mucho más es más sanguinaria y poderosa incluso que que la de los caballeros templarios en Michoacán pero bueno no por motivos aquí se han calmado se han calmado las vendetas entre narcos entre bandas de narcos secuestradores etcétera pues si desde la victoria si lo podemos llamar así nunca me ha gustado ese término cuando se pelean grupos del crimen organizado desde que el cartel de Sinaloa fue el que se apoderó por así llamarlo de gran parte del estado la situación entre bandas de gran calado ha disminuido casi en su totalidad simplemente hay de repente pleitos entre ahora sí que líderes de colonia hay narcomendistas de colonia que se enfrentan por apoderarse de dos cuadras o tres cuadras es decir los grandes capos no calientan mucho el terreno se manejan con bajo perfil no andan en los antros etcétera como lo han dicho ya son digo los perrones del narco porque en narcos hay muchos hay niveles en el narcotráfico totalmente se manejan prácticamente como empresarios incluso lo hablábamos ayer que no es lo mismo capturado a Joaquín Guzmán lo era que capturar a pues la tuta no porque bueno pese a que uno era más media pese a que los dos eran muy mediáticos uno por sus apariciones públicas el otro pues por el conocido por ser tan conocido por su organización criminal pues bueno no son niveles demasiado diferentes de hecho Al Capone cuando venía aquí a Mexicali como aquí pues no había prohibición del licor pues aquí era considerado empresario pues de hecho se dice que el Gambino o cual era lo que viene siendo anterior originalmente en aquellos tiempos el Hotel del Norte era financiado era propiedad de Al Capone por medio de un prestanombres ahí que ahorita no me acuerdo de su nombre pero aquí no eran pues no eran perseguidos eran tratados como empresarios ya cruzando Caléxico para allá entonces sí allá sí tenían deudados pendientes pero entraban y salían venían pues incluso había hasta casinos porque pues ni prohibido estaba aquí el pueblo y un dato poco conocido la tuta tiene 37 hijos bueno detectados dice está leyendo aquí la columna de Carlos Lórez de Mola aquí en la página 3A del gran diario regional mexicano en el expediente que armó el gobierno federal sobre Servando Gómez Martínez aparece un asombroso dato que contribuye a perfilar al mediático personaje cuyo arresto fue la noticia con la que despertamos el viernes la tuta tiene 37 hijos o por lo menos eso le ha detectado le han detectado las autoridades 37 hijos con 8 distintas parejas casi te ganaba ¿no? por ahí así con una y con esa el mismo informe que contiene detalles sobre la vida criminal y personal del líder del cártel de los caballeros templarios señala que la tuta solía enviar 15 mil pesos mensuales a cada uno de sus hijos y que también se encargaba de la manutención de sus parejas y desparejas así como de sus hermanos que buen corazón de la tuta 15 mil pesos a cada hijo con el objetivo saca cuentas con lo que sea si alcanza para el mandado para el carrito de los perros le decía la novia salía embarazada tú también tú también tú también está pesado está pesado está pesado nuestro amigo antas con los chistes con el objetivo con el objetivo que eres un vivito dice la arrebata la chacha que eres un vivito no le gustó el chiste yo creo o ya se lo sabía ¿no? el miércoles con el de acuerdo con el reporte ninguno de ellos no permitía que se inmiscuyera en el negocio las drogas ¿no? sus hijos sin embargo a decir de la acusación de la PGR algunos de sus hijos si tuvieron inquietud de seguir los pasos de papá varios fueron detenidos en años recientes siendo el último Hoover Gómez Patiño quien fue capturado el 21 de junio del 2014 en Arteaga, Michoacán se divulgó que el joven de 22 años de edad amenazó con matar a los policías federales que realizaron el operativo para prenderlo ya que estamos en la sección internacional en la guerra en igual entre narcos efectivamente con balazos con balazos está hot está hot fíjate que lo que nos comenta en Chimpalcingo Guerrero dice hay cuatro integrantes de una familia ay perdón cuatro integrantes de una familia se oye mal pero descansa el animal exactamente es que aquí el cohort cuatro integrantes de una familia además de un taxista fueron ejecutados esta madrugada en hechos distintos ¿cuántos? ¿cuántos? cuatro integrantes de una familia y un taxista en hechos ocurridos en Iguala donde la policía federal división gendarmería asumió el control de la seguridad tras la masacre y bueno y desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa con este múltiple crimen asumen 19 personas asesinadas en los últimos días en la zona estratégica para el narco en la entidad donde el grupo delictivo cartel de la sierra o sierra unida ha desatado una confrontación contra los remanentes de los guerreros unidos así que pues bueno les tocó lamentablemente a esta familia y hablando de la policía federal aquí en la camino nacional una carretera pues que bueno se conecte que te lleva directo al municipio de Tijuana se logró el decomiso de 24 kilos de cristal de metanfetamina estaban escondidos en los compartimientos secretos ubicados en las puertas de un vehículo pick up circulaba con destino al municipio de Tijuana cuando elementos de la policía federal sector caminos pues le marcaron el alto para realizar una revisión y pues bueno después de hacer una inspección profunda descubrieron que los compartimientos bueno los compartimientos donde había 41 paquetes del citado enervante anuncian diversos eventos en San Felipe con un atractivo calendario de eventos gastronómicos culturales culturales y de entretenimiento familiar en puerta así como alrededor de 1200 habitaciones en hoteles condominios y más de 40 campos turísticos San Felipe está listo para recibir a más de 50 mil visitantes locales y extranjeros durante la semana santa a propósito ¿has comido capirotada? no no me gusta es que se me hace así como que son demasiados sabores son demasiados sabores y como que entre todos no les sé trae cacahuates y lo mismo me pasa hay unas que hacen muy blanca la capirotada pues si acaso el pan no sé pero no es como los calientitos no me saben a nada me saben a todo y a nada bueno debería también instituirse como obligación bañarse ahí a la altura del malecón en San Felipe que use pañales la gente porque hay gente que que hace deja recuerdos ahí deja deja bonitos recuerdos para los pececitos me imagino son tan nutridones oye el ¿cómo se llama? el fin de semana andaba ahí por el por el bosque de la ciudad oye ya ya las parvadas ya no es un pato son día 10 ya es canga ya le tumban como pero estaban comiendo hasta churritos o sea la gente también o sea no sé así vendenle pan nomás les avientan churritos los peces que hay en el lago son los más gordos del mundo come sabritas y todo lo demás quesitas con chamoy los pones en el sartén y no tienes que meterles aceite nada la girafa no se me diría porque le aventaron algo ahí y comer alguna comida que estaba en mal estado a lo mejor le van a dar un puño churritos pedidos pedidos pero comió con todo y bolsa la bolsa cerrada ya no se ha oído nada del bosque de la ciudad quien es el presidente del patronato se pidió Cheu Chein te la debo ahorita te pregunto creo que mandaba el Vizcarra Armando Armando Vizcarra Calderón que era el presidente del patronato mandaba lo que sobraba de la carne que tiraban en su carne en la empresa su carne se la mandaban a los riones aquí a los riones del bosque de la ciudad aguanta aguanta ir al bosque de la ciudad no toco 20 pesos nada más si niños de menor de 3 años no pagan el trenecito 20 pesos así está se me hace bien porque es el recorrido y le han puesto varias cosas sobre todo bancas hay asadores te permiten fíjate que una vez que anduve en París me molesté mucho yo porque no venía no venía el bosque el bosque lo sigo haciendo que es el único atractivo lo sigo promoviendo promoviendo como la sabes que en una ocasión en los años 80 vivía una familia toda mi familia iba allá en Guanajuato no se les hace una novedad porque había yo me acuerdo que había hasta osos aquí en el y hay infantes y hipopótamos ya hay unos otra vez bueno bueno ya hay otro hipopótamo si es cierto hay también del lado de la calle hay un búfalo también y en aquel tiempo había osos y todo y ahora vas al vas al de al de León Guanajuato hay osos polares y gorilas nos quemaron la cura en cuestión de 20 años y es un zoológico impresionante impresionante ¿en dónde? en León Guanajuato pero hay como 8 o 10 gorilas pero no 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 aquí hay mucho pájaro hay una jaula enorme gigante y tejones también hay un chorro de tejones ya no ha hablado de los Estados Unidos que se tratan los tejones en la carretera se me hace que de ahí se los traen hay un tráfico de tejón ahorita que estamos hablando de las vacaciones pues hay médicos que no recomiendan bañarse en las vercas tomando en consideración pues que hay pelitos baba etcétera gente que se orina bla 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 caldito aire tú te has bañado en la alberca ahora que tú eres muy amiga muy amiga de Lester Gordillo yo creo que te bañaste en la alberca de su residencia en San Diego no me tocó en esa alberca pero así platica platica de tus andanzas con el Lester Gordillo no como que no no digo no 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 al contrario no ya ves lo que andan diciendo que fui a la visita conyugal ahora que fui al LDS no para nada muchos profesores y profesores radicados en Baja California se bañaron en una albercota ya con el Lester Gordillo en la casona del Lester Gordillo por cierto Víctor hoy cumple 86 años el PRI veremos veremos aparte fíjate que ahí enlazamos el asunto pero 81 años Carmen Salinas y va a ser diputada bueno va de en la lista para diputada federal hay que revisar a lo mejor la persona más longeva en el PRI Carmen Salinas pero que bien aceptada totalmente vamos a esto Capurín educación primaria fue en el centro de desarrollo humano integral centenario donde se realizó la entrega de estímulos correspondiente al primer trimestre del año el evento estuvo encabezado por la regidora Carmen Alicia Arámbulo León quien invitó a los niños a poner mucho empeño en sus estudios para cumplir sus metas y contribuir a un mejor Mexicali la directora de DIF Municipal María de los Ángeles Romero Flores destacó que gracias a la gestión del alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa se continúan entregando esos apoyos económicos a las familias mexicalenses más de mil niños fueron beneficiados con estímulos educativos del programa una capital que impulsa la educación que entrega el vigésimo primer ayuntamiento de Mexicali a través del DIF Municipal el objetivo de este programa es ofrecer una alternativa a niños de bajos recursos económicos para que terminen su educación primaria fue en el Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario donde se realizó la entrega de estímulos correspondiente al primer trimestre del año el evento estuvo encabezado por la regidora Carmen Alicia Arámbulo León quien invitó a los niños a poner mucho empeño en sus estudios para cumplir sus metas y contribuir a un mejor Mexicali la directora de DIF Municipal María de los Ángeles Romero Flores destacó que gracias a la gestión del alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa se continúan entregando sus apoyos económicos a las familias mexicalenses el gobernador del estado refrendó con autoridades y sectores productivos la cruzada por el empleo y el crecimiento económico de Baja California para así crear más oportunidades de desarrollo para los bajacalifornianos con esta acción se contempla como meta para este 2015 generar 55 mil nuevos empleos en todo el estado y continuar siendo líderes a nivel nacional seguimos trabajando en brindarte las oportunidades que fortalezcan tu economía familiar el concepto de internet empresarial es muy simple conecta internet dedicado a empresarial cuenta con un servicio de banda ancha simétrico con el personal capacitado y certificado para brindarle el mejor servicio las 24 horas del día los 7 días de la semana reducimos la brecha digital llevando el internet hasta ti direcciones IP públicas fijas y contratos libres de ataduras contáctanos conecta internet dedicado a empresarial más de mil niños fueron beneficiados con estímulos educativos del programa una capital que impulsa la educación que entrega el 21º Ayuntamiento de Mexicali a través del DIF municipal el objetivo de este programa es ofrecer una alternativa a niños de bajos recursos económicos para que terminen su educación primaria fue en el centro de desarrollo humano integral centenario donde se realizó la entrega de estímulos correspondiente al primer trimestre del año el evento estuvo encabezado por la regidora Carmen Alicia Arámbulo León quien invitó a los niños a poner mucho empeño en sus estudios para cumplir sus metas y contribuir a un mejor Mexicali la directora de DIF municipal María de los Ángeles Romero Flores destacó que gracias a la gestión del alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa se continúan entregando sus apoyos económicos a las familias mexicalenses el gobernador del estado refrendó con autoridades y sectores productivos la cruzada por el empleo y el crecimiento económico de Baja California para así crear más oportunidades de desarrollo para los bajacalifornianos con esta acción se contempla como meta para este 2015 generar 55 mil nuevos empleos en todo el estado y continuar siendo líderes a nivel nacional seguimos trabajando en brindarte las oportunidades que fortalezcan con tu economía familiar el concepto de internet empresarial es muy simple conecta internet dedicado a empresarial cuenta con un servicio de banda ancha simétrico con el personal capacitado y certificado para brindarle el mejor servicio las 24 horas del día los 7 días de la semana reducimos la brecha digital llevando el internet hasta ti direcciones IP públicas fijas y contratos libres de ataduras contáctanos conecta internet dedicado a empresarial el gobernador del estado refrendó con autoridades y sectores productivos la cruzada por el empleo y el crecimiento económico de Baja California para así crear más oportunidades de desarrollo para los bajacalifornianos con esta acción se contempla como meta para este 2015 generar 55 mil nuevos empleos en todo el estado y continuar siendo líderes a nivel nacional seguimos trabajando en brindarte las oportunidades que fortalezcan tu economía familiar dice que en el maricón dice que a veces mira tiburones se llama tiburones lo que flota de los desechos humanos la gente descarga descarga ahí el cemento bueno estamos hablando de lagrimita a Rorito no lo postularon aquí no para ningún cargo de violencia popular deberían deberíamos lo estamos quedando atrás estamos hablando de que yo votaría por Rorito porque es un hombre que pues ha dedicado su vida al entretenimiento de chicos y grandes y hay mucha gente que votaría por eso igual ahorita con tanto juicio político si han servido de entretenimiento de hecho pues es un gran instructor del idioma inglés yes very well chicharrones con papas como dice entonces este muchos muchos sabemos esa parte del idioma gavacho gracias a Rorito si no yes very well yes very well bueno comentábamos que el INE estaba solicitando bueno había asegurado que iba a haber unas elecciones de altura para este año puro nivel vemos a lagrimita vemos a Jackie Nava vemos a Cotermo Blanco vemos a Laura Zapata vemos a quien le falta por ahí pues eso no tiene la menor importancia lo importante es que tengas el dedo el dedo robusto el dedo índice a la hora a la hora de votar como a la hora de atrastar el botón porque pues están modernizados en la cámara de diputados federales tomando en consideración que pues ahora es electrónico el voto es así Luis Benito Barón así es pues si Víctor y fíjate que también comentábamos hace rato de lo de las encuestas de que de que a nivel nacional ya se empató el PRI llevaba bastante el PRI llevaba bastante bastante delantera bastante delantera en las encuestas 12 puntos arriba y se cayó de noviembre hacia acá se cayó esa ventaja que traían y hay un empate técnico entre el PAN y el PRI a nivel nacional y Morena se va postulando ya como tercera fuerza inclusive en el DF en las elecciones que va a haber en el DF lleva la delantera arrasando con todo inclusive el PRD y al PAN y al PRI en el Distrito Federal ¿y cuántos años cumple de edad el Partido Revolucionario? 86 años ya de edad del PRI veremos que actividad van a hacer en México supuestamente iba a haber un gran festejo en el marco de esta elección que va a haber intermedia y pues también vemos que pues aunque digan que en 86 años no muy buenos pues veremos como que hacen aquí en Baja California la verdad el PRI aquí pues no no ha hecho nada de actividades en sus festejos aunque ya en México hagan grandes festejos aquí la verdad no se ve y no vemos por donde no han anunciado nada hay que recordar que durante 30 años bueno 24 años pues han perdido no ha habido tanto que festejar la gubernatura no han tenido tanto que festejar quizá y por otro lado lo que comentaba en tu barro parece interesante en un hecho de que a nivel nacional pudiera entrar Morena como tercera fuerza creo que puede incluso darse esta situación aquí también en Baja California digo el PAN y el PRI seguramente van a ser los ganones como la mayoría de las veces pero bueno llama la atención que Morena pudiera llegar a pasar por encima del PRD y pasar por encima del resto de los partidos que ya tienen mayor tiempo y pues sería pues un golpe importante por parte de Andrés Manuel López Obrador que si en cuentas él es el que está enfrente de este partido y si se hubieran avispado en Morena el movimiento de regeneración nacional en Baja California cuidado podrían incluso haber dado la batalla por el segundo lugar y en un descuido hasta el primero pero mandaron a candidatos no muy competitivos los precandidatos actuales no son muy conocidos bueno está Manuel Guerrero pero no creemos que repunte mucho a la hora en que empiecen las campañas políticas todavía le cuelga todavía le cuelga el mes que entra empiezan las campañas políticas entonces este más bien se fueron por el lado de los recomendados de Jaime Bonilla de Jaime Bonilla y Marco Antonio Blasquez que son los propietarios de Morena en Baja California y el papel que ha jugado Gris Gris y demagógico del senador Marco Antonio Blasquez le va a perjudicar a Morena Blasquez todavía sigue en Morena sigue está en el PET pero originalmente sus dexos sus conexiones son con Andrés Manuel López Obrador porque hace unos días vi una entrevista que le hicieron a Barlet y le pegaban duro a Blasquez porque decían que había traicionado a Andrés Manuel López Obrador en la cuestión de los votos bueno solamente que hayan reventado en materia de amistad de Blasquez y Bonilla porque Bonilla sigue siendo sigue siendo el que maneja este partido en Baja California la izquierda en general o sea bueno si maneja toda la izquierda porque también tiene ahorita está representando el PRD si mal no recuerdo como diputado y del PT y el Movimiento Ciudadano pues ahorita ya se separaron pero también tenían su relación a ver de Bonilla del PRD si era el PRD no del Partido del Trabajo del Trabajo pero bueno creo que se había ido en alianza en aquella ocasión cuando él llegó a ser diputado federal pues bueno no prácticamente es dueño de toda la izquierda Antrax te has bañado en la luna alberca Antrax no te vayas a lo mejor ahí agarraste salvo para el oído tampoco por lo mismo que dices que es un caldo así como de cultivo de todos de todos los males es como la no no imagínate baba baba de perico pelos cabello de abajo y de arriba etc etc de cloro residuos residuos del tirapapas cloro es lo mejor cloro es lo mejor que te puede pagar pero no 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 soy muy Francisco Rueda Gómez secretario general de gobierno Manuel Valladolid y Amanduras y entre otros funcionarios ya preparan sus botas cinto piteado y camisa cuadrada y sombrero 1000x para la inauguración mañana de la feria agrobaja 2015 tómala ya es mañana ya es mañana mañana hay caray todos todos los dos viene algún funcionario federal destacado pues está anunciado la posibilidad de Enrique Martínez y Martínez que es el secretario titular de la Zagarpa pero igual vamos a ver a los funcionarios con sombrero igual que el 27 de enero no se los ponen pero estas dos fechas estas dos fechas por eso estas dos fechas es cuando sacan el sombrero le quitan el polvo y se ponen muy agropecuarios no se acuerdan del campo en estas fechas hablaban que iba a haber alrededor de hoy veintitantos veintitantos estados representados en el pabellón de los no tradicionales y pues bueno ahí eso es lo que yo creo que llama mucho la atención también 50 pesos niños 100 pesos adultos para el ingreso yo creo que debería ser un poquito más barato para que la gente pueda traerse precisamente productos no tradicionales y el delegado de turismo en Mexicali comentó que esperan la derrama de 45 millones de pesos con la avenida de Agrobaja y agregado pues que esperan también un 100% de la ocupación hotelera dentro de los próximos días veremos si esto se confirma o se logra pero se atascan los hoteles y los restaurantes pero desde días antes las prostitutas como ganan billetes porque vienen muchas razas por acera a eso viene no es broma es en serio incluso dicen que vienen me estaba comentando que vienen homosexuales de todo el mundo porque dicen que hay muchos homosexuales aquí en Mexicali en Agrobaja si si que vienen a ligar que vienen a ligar ahí en la carrera en la 250 eso me lo comentaron ahí servicios médicos municipales lo cual no tiene nada malo no no se dedica y busca la chuleta como puede y como Dios le dé entender pues si no no estamos con vean que hay cosas peores todavía que esa situación pero lo que nos comentaban ahí en servicios médicos municipales es que que de repente pues cuando vino la carrera 250 pues de repente miraban que venían grupitos de muchachas y luego de repente otro grupito de muchachas de Tijuana incluso le preguntaron pero por qué por qué por qué hay o por qué hay vienen tantos grupitos de 4 o 5 muchachos de incluso hasta de municipios de fuera y van es que vamos a las carreras a las 250 y es donde va a haber chamba así así textual lo dijeron bueno lo que sí en las edecanas van a tener buena chamba siempre y cuando tomen las medidas preventivas como condón y qué más compañero y todo lo que sea necesario para evitar enfermedades como pues todas no sé chancro negro todavía existe la bonita sí sífil es una gran epidemia hay una cantidad de situaciones también lo que lo que me llama la atención es de que se me fue la onda que me te salvo la campana vamos a otro corte más de mil niños fueron beneficiados con estímulos educativos del programa una capital que impulsa la educación que entrega el vigésimo primer ayuntamiento de mexicali a través del DIF municipal el objetivo de este programa es ofrecer una alternativa a niños de bajos recursos económicos para que terminen su educación primaria fue en el centro de desarrollo humano integral centenario donde se realizó la entrega de estímulos correspondiente al primer trimestre del año el evento estuvo encabezado por la regidora Carmen Alicia Arámbulo León quien invitó a los niños a poner mucho empeño en sus estudios para cumplir sus metas y contribuir a un mejor mexicali la directora de DIF municipal María de los Ángeles Romero Flores destacó que gracias a la gestión del alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa se continúan entregando sus apoyos económicos a las familias mexicalenses Más de mil niños Gobierno del Estado El gobernador del Estado refrendó con autoridades y sectores productivos la cruzada por el empleo y el crecimiento económico de Baja California para así crear más oportunidades de desarrollo para los bajacalifornianos con esta acción se contempla como meta para este 2015 generar 55 mil nuevos empleos en todo el Estado y continuar siendo líderes a nivel nacional seguimos trabajando en brindarte las oportunidades que fortalezcan tu economía familiar Gobierno del Estado El gobernador del Estado refrendó El concepto de Internet empresarial es muy simple Conecta Internet dedicado a empresarial cuenta con un servicio de banda ancha simétrico con el personal capacitado y certificado para brindarle el mejor servicio las 24 horas del día los 7 días de la semana reducimos la brecha digital llevando el Internet hasta DIV direcciones IP públicas fijas y contratos libres de ataduras contáctanos conecta Internet dedicado a empresarial El concepto de Internet empresarial es con estímulos educativos del programa Una Capital que Impulse la Educación que entrega el 21º Ayuntamiento de Mexicali a través del DIF municipal El objetivo de este programa es ofrecer una alternativa a niños de bajos recursos económicos para que terminen su educación primaria Fue en el Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario donde se realizó la entrega de estímulos correspondiente al primer trimestre del año El evento estuvo encabezado por la regidora Carmen Alicia Arámbulo León quien invitó a los niños a poner mucho empeño en sus estudios para cumplir sus metas y contribuir a un mejor Mexicali La directora de DIF municipal María de los Ángeles Romero Flores destacó que gracias a la gestión del alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa se continúan entregando sus apoyos económicos a las familias mexicalenses Con autoridades y sectores productivos la cruzada por el empleo y el crecimiento económico de Baja California para así crear más oportunidades de desarrollo para los bajacalifornianos Con esta acción se contempla como meta para este 2015 generar 55.000 nuevos empleos en todo el estado y continuar siendo líderes a nivel nacional Seguimos trabajando en brindarte las oportunidades que fortalezcan tu economía familiar Conecta Internet dedicado a empresarial cuenta con un servicio de banda ancha simétrico con el personal capacitado y certificado para brindarle el mejor servicio las 24 horas del día los 7 días de la semana Reducimos la brecha digital llevando el internet hasta ti direcciones IP públicas fijas y contratos libres de ataduras Contáctanos Conecta Internet dedicado a empresarial Más de mil niños fueron beneficiados con estímulos educativos del programa Una Capital que Impulsa la Educación que entrega el 21º Ayuntamiento de Mexicali a través del DIF municipal El objetivo de este programa es ofrecer una alternativa a niños de bajos recursos económicos para que terminen su educación primaria Fue en el Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario donde se realizó la entrega de estímulos correspondiente al primer trimestre del año El evento estuvo encabezado por la regidora Carmen Alicia Arámbulo León quien invitó a los niños a poner mucho empeño en sus estudios para cumplir sus metas y contribuir a un mejor Mexicali La directora de DIF municipal María de los Ángeles Romero Flores destacó que gracias a la gestión del alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa No ha sacado los demonios que traes en las tripas Ese grito es recomendado por los psicólogos para eliminar reducir los niveles de estrés Es así Antrax Efectivamente Cuando usted esté en el baño cuando usted ande piscando algodón piscando lo que sea puede hacer ¿Cómo le hacen Antrax? Aterriza con el tema de las prostitutas No, era la prostitut era de canes Que le salía mucha Que le salía más chamba a las edecanes en Agrobaja y como ya te he comentado en otra ocasión que en un trabajo que nos habían encargado para una para que hacen encuestas decían tú pregúntale al menos estas cinco preguntas y como la segunda era ¿Quién tenía las edecanes más guapas? Así que hay competencia entre los mismos El lado que se va a ver en la Agrobaja es el lado de los potentados de los sacadorados de la burguesía agraria de la que posee cuentas bancarias en Estados Unidos en México en Suiza van a ver ahí a los de los pickups los pickups doble cabina los pickups del año los dueños de trilladoras de modelo reciente que por cierto se las suministra el gobierno a precio regalado ¿no? con subsidios etcétera pero hay otro lado hay otro lado que no se que estamos que hemos descuidado o más bien dicho que han descuidado las autoridades que es la brutal explotación de la cual son objeto los jornaleros agrícolas ahora que llovió andaban en el lodo los hacían trabajar en el lodo nomás les falta agarrarlos a latigazos ahí entre los surcos a los trabajadores agrícolas y son transportados en condiciones realmente inhumanas en San Quintín está prohibido que los jornaleros agrícolas que los campesinos sean transportados en trocas deben ser transportados en camiones como los que se usan aquí para transportar en las maquiladoras esto se ha desatendido las autoridades yo creo que es un asunto que le compete a la Secretaría del Trabajo vigilar que el patrón cumpla con los derechos más elementales a los que tiene debe tener acceso un trabajador agrícola que es en la escala del trabajo es una de las escalas más bajas que requieren de toda la atención de vida que generalmente no se les otorga el servicio de seguridad social entonces ahí es a donde se debe de voltear vamos a hacernos una vuelta un día a estos salvajes mexicali para comprobar con fotografías y con videos la forma en que son brutalmente explotados los jornaleros agrícolas incluso la participación de niños que andan en la madrugada en los tiempos en que hace mucho frío con unas chamarritas delgaditas no les proporcionan los guantes etcétera etcétera y demás instrumentos que se requieren para desarrollar en condiciones más humanas el trabajo además de esto que es de los que viven en condiciones las peores condiciones son quizá los más importantes en la cadena para que la subsistencia son los que consengan exactamente son los más importantes y por otro lado te recordarás dimos a conocer hace como un año dos años el asunto este de la olivarera donde se escapaban las personas porque de plano las condiciones en las que vivían eran infrahumanas se escaparon primero 20 luego 10 luego 15 creo que les daban pura maruchan de comer ¿no? solo para maruchan si les prometieron era por el rumbo a la salada exacto y con base a engaños los hicieron venirse de otras entidades incluso trajeron niños en la cuña creo que estaba metido ahí no, era ando con los secretarios ahí recuerden que el grupo de cuña está trabajando ahorita en el INEA está con Leticia Maldonado Costerlisque ahí la delegada del INEA y también hay que recordar que como tú lo comentas en San Quintín quien ha sido uno de los más beneficiados por la explotación según viejos reportajes que se han realizado pues es el ex secretario del Fomento Agropecuario ¿no? Antonio Rodríguez Hernández a quien pues se le ha relacionado con este tipo de actividad bueno quien se ha favorecido con esas actividades y que bueno que se habla de explotación incluso en sus negocios si que viven en galerones todavía en algunos este campos agrícolas ¿no? no solamente de San Quintín sino de otras regiones en el Valle de la Trinidad también hay mucha agricultura no más desde luego que en el Valle de Mexicali ¿te noto muy raro o qué? ¿te estás colapsando? no no me estaba ¿qué desayunaste ayer con el zorro? ay canijo no era llegó el grado de colapsarse Antrax que te levantaste ¿no Antrax? no tuve que estar de pie pues no me quedo ahí tú a punto de reventarte la santo la santo las venas de los ojos compañeros no hombre estaba así ya miraba doble no tener que poner de pie oye fíjate que lo que nos comenta Gustavo Sánchez precisamente el día de ayer con respecto a esto del juicio político creo que incluso hay un juicio ahí no te estará maizeando Gustavo acuérdate quiere ser presidente municipal no lo que pasa es que la verdad es para adelante pues es lo que dice creo que hasta juicio político contra Jaime hay uno es el deporte los juicios políticos es deporte exactamente pero antes antes Antrax ¿cómo va el asunto el pleito este de Alicia Martínez y Victoria Ventra ya fueron expulsados no hasta que se le acabe la licencia a Alicia Martínez ayer nos comentaban que andaba Victoria Ventra ese es el sistema el método al que recurren los tiranos eliminar a los adversarios ideológicos quitarlos del camino cuidado eh si permiten los trabajadores burócratas que la expulsión no de Alicia Martínez el que sea de un solo trabajador burócrata cuidado porque mañana mañana pueden ser ellos los que pueden recibir un patadón en las nalgas y quedar fuera de este sindicato tan poderoso ayer ahora sí sigue tu tema ayer se hablaba de que había una reunión de la oficial mayor Maribel Aviles con Victoria Ventley ahí en la en el ayuntamiento eh se hablaba incluso que había una reunión con Jaime Díaz porque creo que ya entró en vigor la ley del servicio civil ya fue publicada y no pero no tuvimos acceso nada más eh nos decían que estaba ocupada la oficial pero tampoco nos ni nos confirmaron que estaba la licencia de Victoria Ventley ni tampoco que había una reunión con el alcalde así que pues bueno ahora ahora no es así si se expulsa a uno a uno solo que se expulse a lo mejor burócrata totalmente de acuerdo a fin de cuentas son trabajadores no puedes afectar o no debes no si puedes pero no debes afectar a los trabajadores menos después de la ley nomás porque te caes gordo por revanchismo porque piensas diferente que tú justo por eso se pueden meter en un protocolo justo por eso son los sindicatos para evitar ese tipo de problemas que te corran solo porque le quedes más a alguien mal a alguien se supone que en este caso la situación es de que hubo un desvío de recursos pero pues están las instancias legales que deben de comprobar esa situación pero precisamente pues vamos a buscar ahí a los indiciados para que nos comenten cuál es la situación de esto de la expulsación como decían en el anuncio pero la recomendación es no permitir que ni un solo trabajador burócrata sea expulsado de su sindicato no que que juran las instancias que se dedican a eso pero un trabajador no se puede quedar desamparado y eso es lo que comentan con respecto al juicio político Gustavo Sánchez la izquierda vive hay coincidencias compañero todavía tenemos todavía tenemos seguimiento sobre lo que aprendimos en marcha oiga te voy a ver el pueblo muere el mal gobierno alcanzamos a ver tres de ellos socialismo muerte abajo los tiranos claro esto significa simplemente que la comisión jurisdiccional determinó que se reunían los tres elementos que la ley establece para darle entrada al trámite lo que sigue es que este dictamen que establece darle entrada a los dictámenes de juicio político bajará al pleno posiblemente se enlisten para este jueves porque están con el tiempo suficiente que la ley establece de tres días previos ya es decisión del presidente de la comisión jurisdiccional del impuesto Armando Reyes y se debe determinar si esos dictámenes sean aprobados por mayoría para entonces proceder a formar una comisión hay que lo van a pasar a comisión para que desde ahí se dictamine y luego todavía se vote y se pase otra vez a pleno y en una de esas hasta lo vuelven a regresar o sea que va para largo esto no crean que es el juicio ya se presentó y vas a sentarte al banquillo de los acusados para cuando proceda Jaime Díaz va a ser alcalde por tercera ocasión compañero una mujer policía fue arrollada ayer en Panaco lo comentamos lo comentamos ayer iba rumbo a su trabajo la mujer policía lo comentaste porque hubo otro policía ¿no? exactamente hubo otro el día de ayer este iba en su motocicleta por allá por la carretera San Luis a la altura del Valle del Pedregal cuando pues bueno un vehículo un pick up se le cerró y pues lo atropelló lo empujó pues hizo que que cayera de la unidad lo que se destaca lo que llama la atención es que bueno antier en la zona oriente de la ciudad ocurre un accidente donde se atropean a una mujer policía de nombre Madriga Guadalupe y pues bueno al día siguiente como si hubiera sido planeado también en la zona oriente de la ciudad otro elemento pues es vestido de nombre Daniel quien circulaba en la zona que ya comenté y pues bueno en ambos casos los responsables del accidente pues no lograron bueno no lograron ser detenidos y pues bueno no sé se salieron con la suya por este momento el oficial específicamente se llama el que bueno que fue atropellado el día de ayer esa acá no encuentro el nombre que yo mismo escribí bueno no no lo encontré ahorita lo busco bueno no pues lo que llama la atención es que los dos casos pues las personas fueron los oficiales fueron lesionados y no se logró detener a los responsables no el otro fue en la calle primera en el mismo corredor palaco y el segundo fue ahí en la altura del valle del pedregal muy bien parece que David Sotelo Rodríguez le habla el otro bueno como se nos quedaron temas en el tintero se nos acabó el tiempo hasta mañana hasta mañana adiós mediante de 7 a 8 de la mañana aquí en Radiorama Noticias todo lo que escuche habrá sobre cuestiones informativas en otros medios electrónicos este día a partir de este momento ya toco ya toco en rugido no se le olvide el próximo sábado al irse a cortar adelantar su reloj no porque el domingo cambia cambia la hora a partir de este momento será pura púlvora ah no el primer rugido y ahora será pura púlvora 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 púlvora